Mi nombre es Carlos Vázquez, soy originario de San Juan La Laguna. A continuación les presentaré mis investigaciones sobre lo que es sexy. Y llegar hacia el éxito no es nada fácil, pero tampoco imposible. Los padres van girando por plaza central, buscan cuerpo sin alma, no sabes. Recuerden que Nuevo Día son nuevas oportunidades. Yo quiero ser ingeniero de sistemas. Yo quiero ser doctor. Yo quiero ser maestro. ¡Quiero ser policía! Van cayendo en el atrio de la... Gracias. Gracias. Gracias.